Soy Neil Gansaval y este es el resumen de fichajes del 8 de julio. Vamos con los movimientos más destacados del día de hoy. Arrancamos en París, donde uno de los culebrones del verano ha llegado por fin a su fin. Ha sido ya presentado de manera oficial Sergio Ramos, que va a llevar el número 4 en el PSG y ha dejado las primeras declaraciones para el club parisino. Ha dicho el central, el ex ya central del Real Madrid, que es el mejor club para seguir ganando. Y continuamos precisamente con el Real Madrid, que ha hecho oficial la ampliación del contrato de Nacho. El central que ya ha cumplido una década como jugador del primer equipo y que lleva 20 años desde que entró en la Casa Blanca como Alevín, debutó con José Mourinho en 2011 en una asonada victoria en Mestalla que acabó con 3-6 para el Real Madrid. Al FC Barcelona, que se une así a las incorporaciones de Fridolina Rolfo e Ingrid Zengen, la ex de la Real Sociedad y Athletic Club, llega tras haber conquistado la liga francesa con el PSG. Y terminamos con un rumor que llega desde Inglaterra, más concretamente desde Liverpool, y es que Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, podría estar interesado en la contratación de Adama Traoré. A pesar de no haber contado con muchos minutos en esta Eurocopa con España, el jugador interesa y mucho en Anfield. Pues esto ha sido todo por hoy, no olvidéis seguirnos también mañana con la actualidad del mercado de fichajes y no olvidéis tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, arroba marca y marca.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!